continuamos abordando el tema electoral como tiene que ser el once de abril ya se acerca esta mañana nos acompañan los candidatos Ernesto Valdez de Somos Perú y Julio Sevilla de Alianza para el Progreso con ellos vamos a conversar sobre sus propuestas en asuntos de interés para el electoral el primer tema pandemia cada uno de ellos va a tener un minuto treinta segundos para poder realizar su propuesta la pandemia del COVID diecinueve constituye una de las mayores tragedias de la humanidad en los últimos tiempos en el Perú la pandemia ha infectado a cerca de un millón trescientas setenta mil personas provocando la muerte alrededor de cuarenta y ocho mil de ellas según cifras oficiales del MinSA y más de ciento diez mil personas según cifras de Sinadera el levantamiento de la cuarentena no ha significado una mejora de las cifras mientras que los contagios se han desacelerado los fallecimientos por el COVID diecinueve siguen en aumento la demanda de camas UCI sigue creciendo y muchas regiones ya no se dispone de ellas y ningún establecimiento de salud sean públicos o privados el ritmo de las vacunaciones sigue avanzando en las regiones conforme llegan más lotes de vacunas pero con poca transparencia de las listas de vacunados si bien el gobierno ha adquirido vacunas por un total de cuarenta y ocho millones cifra suficiente para vacunar a todos los mayores de 18 años en el Perú el gran desafío es la aceleración del proceso de vacunación y la neutralización del grupo de los denominados antivacunas a fin de asegurar la esperada neutralidad de rebaño ante esta situación que propone el candidato Ernesto Valdés de Somos Perú para enfrentar la pandemia un minuto treinta señor candidato gracias quiero saludar a los organizadores y también al profesor Julio Sevilla yo en mi calidad de candidato por Somos Perú número uno lo primero que vamos a impulsar llegar al congreso es que el estado tiene que hacer una masiva propagandización de campaña preventiva en todos los sectores de la población hay poca información esta enfermedad es nueva y como es nueva la única manera de prevenir es capacitando esos programas esas programas sociales con una más los colegios profesionales los medios de comunicación tienen que cumplir un papel importante en este proceso en la lucha contra la pandemia contra una enfermedad nueva y la única manera de corregir esto es haciendo medidas preventivas capacitar capacitar a la gente en las comunidades en los barrios marginales y eso se tiene que hacer de manera agresiva segundo tenemos que promover un poco el ordenamiento territorial el estado promueve ciudades y las ciudades son focos de contaminación tenemos si antes era del campo a la ciudad la migración hay que impulsar la migración de la ciudad al campo pero para eso en el campo tiene que haber ayudas por ejemplo instalación de carreteras de energía eléctrica podemos vivir como en Europa un poco a distanciados aquí vivimos pegados eso también hay que impulsar y luego hay que fortalecer la economía campesina los campesinos tienen que tener algo de ingreso sino si todo venimos a la ciudad nos vamos a contaminar todos y eso hay que trabajar y por último hay que invertir en investigación científica muchas gracias tiempo cumplido muchas gracias qué propone el candidato Julio Sevilla de alianza para el progreso para enfrentar la pandemia es su turno sí primero reconocer también el trabajo que están haciendo dando la oportunidad a los candidatos saludarlos a ustedes al señor Carlos de la misma manera señor Jorge un saludo al señor Valdés lo primero que hay que hacer hay que seguir trabajando en la línea de la inmunización de todos los peruanos se tiene que exigir que todos los peruanos deben estar vacunados de la misma manera se tiene que promover la atención primaria de la salud no es posible que de cada diez de cada dos peruanos un un peruano solamente pueda tener el acceso a la salud en áreas rurales porque no hay médicos solamente hay enfermeros y quienes no están preparados y capacitados como para poder darle la atención primaria es fundamental entonces la atención primaria en el sistema de salud de la misma manera en nuestra función de fiscalización y control político se tiene que exigir que el gobierno y el estado y las instituciones tengan que hacer cumplir con las medidas sanitarias se ha flexibilizado las medidas sanitarias y por lo menos por lo tanto se han convertido en focos justamente infecciosos los mercados las este algunos centros comerciales y la de la misma manera hay muchos ciudadanos que no están respetando las normas como es el el ponerse las mascarillas y están andando a la deriva lo otro que hay que trabajar también es un sistema integral de salud de esto a largo plazo por supuesto no no es posible que cuando una persona va a un centro de salud le dice usted no está en el cis por lo tanto usted tiene que ir al seguro social porque es afiliado al seguro social o sea en cualquier lugar tenemos que tener el derecho del acceso justamente a la salud tenemos que entender que el el estado tiene la obligación de atender ese derecho del servicio de salud de manera integrada tiempo cumplido señor candidato muchas gracias siguiente tema reactivación económica recordemos a cada candidato que tiene un minuto 30 para responder y brindar su propuesta una de las principales secuelas de la pandemia del COVID-19 se refleja en la economía del país y de las familias según el INEI la economía del país sufrió una caída de menos 11,1 por ciento del PBI el año pasado su peor cifra en las últimas tres décadas luego de 22 años de crecimiento interrumpido de la economía por el lado de la economía familiar un estudio de UNICEF estima que la pobreza monetaria se habría incrementado del 20,2 por ciento en 2019 a 30,3 por ciento en 2020 lo cual implicaría un retroceso de 10 años de lucha contra la pobreza en el Perú y devolvería a más de 3 millones de personas a condiciones de pobreza monetaria respecto del empleo según el INEI sólo en Lima metropolitana la PEA ocupada durante el año 2020 sufrió una caída de menos 23,1 por ciento lo que significó la pérdida de un millón treinta y cuatro mil empleos el mismo reporte indica que en el año 2020 la población ocupada con empleo adecuado disminuyó en 36,8 por ciento es decir un millón ciento sesenta y ocho mil trescientas personas menos que el año 2019 ante esta situación cuál es la propuesta del candidato Ernesto Valdés de Somos Perú para reactivar la economía gracias yo como serrano guantino y acuchano hay que promover la reactivación alta inversión en en fortalecimiento de la economía campesina vuestros campesinos sufren las secuelas no es la de la pandemia sino de las heladas también y tiene que haber una inversión del estado en infraestructura agrícola eso hay que trabajar y luego hay que buscar en el mercado mundial nuevos mercados los embajadores que tenemos como setenta embajadas en el mundo y más de cien consulados que hacen ellos tienen que buscar el mercado si nosotros buscamos mercado para nuestros productos nativos en el mundo podemos fortalecer nuestra economía pero esos señores el consulado no trabaja eso y luego hay que cobrar lo que corresponde el canon gasífero el canon minero estamos se lo llevan el 80% y nos dejan el 20% está mal eso y otro hay que descentralizar al ministerio de cultura para proveer el turismo en todas las provincias debe haber representantes del ministerio de cultura en cada provincia para que cada provincia cuide su patrimonio y así podemos dinamizar la economía en nuestra región creo que si trabajamos eso fortalecimiento del agro buscar nuevos mercados dinamizar el turismo dando viabilidad a las provincias que tengan participación rompiendo el descentralismo podemos mejorar la economía de nuestros pueblos y los campesinos estarían mucho mejor comiendo productos orgánicos y no solamente el mercado sino estarían comiendo productos naturales y creo que el estado tiene el deber de invertir en mejorar la infraestructura agrícola gracias señor candidato cuál es la propuesta del candidato julio sevilla de alianza para el progreso para reactivar la economía se tiene que generar condiciones justamente a los pequeños y medianas medianos empresarios no es posible que ellos estén pasando pagando altas tasas de interés a los bancos y ahora ellos han entrado en un proceso justamente de fracaso entonces el estado tiene la obligación justamente de garantizar de que los los a través del banco de la nación que hagan unos préstamos para que ellos puedan tener capital y de esta manera reactivar su economía que va a generar empleo de la misma forma se tiene que promover un shock de inversiones sabemos que más del 70% del empleo está en las empresas privadas y necesariamente se tiene que promover también que estas empresas privadas tengan las mejores condiciones no se ha dado pues un un este un bono a las empresas y no han llegado a los que más necesitan y ahí entra otro aspecto fundamental del congreso de la república que tiene que tiene que fiscalizar a quienes han llegado esos 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 presupuestos de la misma forma hay que promover un shock de inversiones y apoyo al emprendedor eso es eso es fundamental hay que trabajar el tema de la formalización y la protección de las de las de las personas quienes están generando los negocios igual hay que dar un bono y desde alianza para el progreso está promoviendo un bono de seiscientos soles para cinco mil familias quienes van a tener platita en el bolsillo y van a justamente ir a comprar a los mercados a los diferentes lugares y eso va a generar empleo y va a dinamizar la economía en nuestro país es fundamental entonces generar reitero una vez más las condiciones no para los que están este trabajando en el tema del emprendimiento en la pequeña y microempresa totalmente de acuerdo que hay que activar la agricultura la ganadería de acuerdo a los pisos ecológicos y de tal manera que gracias señor que puedan generar condiciones de empleabilidad muy bien en todas las voces estamos con el segmento electoral nosotros volvemos tras el corte comercial